Estimadas compañeras, estimados compañeros, una pregunta que resultaría elemental pero que vale la pena hacerse es ¿Quién cuida? ¿Quién cuida en el mundo? ¿Quién cuida en México? ¿Quiénes nos cuidan desde el primer aliento hasta el último de nuestras vidas? Y lo importante es decirlo efectivamente que ha sido un trabajo invisible a lo largo de milenios y de la historia, pero son las mujeres, porque además resulta sustancial señalar que esto que tampoco se reconoce como un trabajo es indispensable para la reproducción cotidiana de la vida Y también para la reproducción de la fuerza de trabajo Si no hubiera ese trabajo de cuidados permanente, cotidiano, intenso, se paralizaría el planeta Y una muestra de que esto sucede así fue la pandemia Cerraron negocios, se acabaron empleos, el mundo se detuvo Pero funcionó sobre los hombros de las mujeres que estuvieron cuidando, que mantuvieron viva a la humanidad Y entonces tenemos que decir que es un trabajo indispensable Ya hay un momento histórico importante que es un parteaguas en este ámbito Es la conferencia, la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing Porque ahí los gobiernos del mundo se comprometieron a tomar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres Frente a esta desigualdad milenaria que hemos vivido, esta subordinación, discriminación, marginación Y también se comprometieron a tomar medidas para el empoderamiento de las mujeres Pero un asunto fundamental que ahí resaltó y que hemos subrayado es Que habría que remover, para garantizar esa igualdad y ese empoderamiento Habría que remover los obstáculos que existen para que eso sea posible Y lo que es una realidad es que se ha hecho un diagnóstico de cómo los cuidados Y las tareas que realizamos las mujeres en el hogar se convierten en un terreno chicloso Que resiste, que impide que las mujeres podamos incorporarnos masivamente Para tener autonomía económica, para nuestra formación académica, para nuestro desarrollo A partir de Beijing se empezó a medir el valor y también el tiempo que las mujeres dedicamos a los cuidados En México, la ENUD, la encuesta nacional de uso del tiempo muestra Que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo valioso, corto tiempo sobre la tierra a los cuidados Y también se empezó a medir el valor de los cuidados El Producto Interno Bruto ya señala que los cuidados equivalen en México al 27% del PIB Es decir, es una fuerza económica poderosísima, invisibilizada Pero esta tarea ha hecho que las mujeres carezcamos de algo más Que nos atraviesa a todas, a las que estamos aquí y a las que están en otro lado Carecemos de tiempo Tenemos una pobreza de tiempo No nos damos abasto Tenemos una múltiple jornada de trabajo Y entonces, ¿qué habría que hacer? Garantizar cuidados dignos para todas y todos Porque es un derecho humano que debe garantizarse Ya esta Cámara de Diputados en la pasada legislatura Votó por unanimidad una reforma constitucional Que reconozca el derecho a los cuidados dignos Y el derecho al tiempo propio de las mujeres Lamentablemente esa reforma constitucional votada por unanimidad aquí Está congelada en el Senado Hay que moverla para que realmente garantice en la Constitución este derecho Pero podemos avanzar Y hoy yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Bienestar A la presidenta de la Comisión de Bienestar La diputada Karina del PT A nuestras compañeras y compañeros de todos los partidos políticos Que votaron, se sensibilizaron, participaron Para que se haga una reforma A la Ley General de Desarrollo Social en materia de cuidados Los cuidados El Sistema Nacional de Cuidados No es una política social más Es la política social con mayúscula Porque atraviesa todos los ámbitos de la vida Quiero sintetizar, terminar Señalando que la Política Nacional de Cuidados Que es la propuesta en la Ley General de Desarrollo Social Tiene que verse como esa gran política que nos abarque a todos Pero lo que se propone es que la Política Nacional de Cuidados Se convierta en una especie de paraguas Para que salud, me termino Salud, educación, trabajo, seguridad social Se combinen, tiempo es lo que nos falta a las mujeres Tiene razón la compañera Carecemos de tiempo, no tenemos tiempo libre Lo dedicamos a los cuidados Y a pesar de eso mantenemos aquí esta presencia Termino diciendo Esto será la base para construir un estado de bienestar cuidador Un estado que nos garantice el derecho a los cuidados Que es la política social del siglo XXI A todas, a todos, a mis compañeras Compañeros del PAN, del PRI, del PRD, del PT, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano Bancada a la que pertenezco, de Morena Gracias por haber aprobado este dictamen Y porque hoy estemos votando esto aquí Muchas gracias Gracias diputada Amalia Dolores García Medina